Bienvenidos conmigo... ¡Ay, gooo! ¡Esto es la manita de... ¡Ammmm! 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 ¡Ahhh! El jueves se cumplieron 10 meses de la desaparición de la niña hispana Dulce María a la vez en un parque en Bristol, New Jersey. De acuerdo con el jefe de policía Michael Gaimari, reveló que tienen esperanza de encontrar a la niña Dulce María con vida, ya que durante el mes de febrero habían estado siguiendo pistas muy fuertes. Sin embargo, Gaimari indicó que debido a la pandemia del coronavirus habían retrocedido en la búsqueda. ¡Tuvimos disponibles vías legales para explorar diferentes técnicas de investigación, pero todo se retrasó con el cierre de las cortes! La policía ha mantenido reuniones virtuales con el FBI, quien continúa trabajando arduamente en la búsqueda de la niña hispana, pero no logran encontrarla. El pasado 25 de abril, la niña cumplió seis años. Dulce María está desaparecida desde el 16 de septiembre del 2019, mientras jugaba con su hermanito en un parque en New Jersey, mientras su madre aguardaba en el carro. Desde entonces, las autoridades policiales reactivaron una alerta Amber y ofrecen 75 mil dólares por información que conduzca al paradero de la menor, quien habría sido sustraída en una camioneta roja por un hombre de unos cinco pies de altura, de complexión delgada y con acné en la cara. Familiares y amigos se han sumado a las labores de búsqueda de Dulce María, para lo cual han realizado caminatas tocando puertas para mostrar fotos de la niña sin resultado. Hasta el momento, reportan los medios locales en New Jersey. Para el cumpleaños de la pequeña, muchas personas se sumaron a un llamado a manifestarse de manera virtual para celebrar el honor mástico de la menor y a la vez pedir más ayuda a la comunidad con el fin de encontrarla. Comparte este video y deja tus comentarios. Gracias. 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 y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. mundohispanico.com Somos tu voz y estamos contigo.